El honor de mi pasión, se trata de entrega al negro del sombrero El honor de mi pasión, se trata de entrega al negro El honor de mi pasión, se trata de entrega al negro El honor de mi pasión, se trata de entrega al negro El honor de mi pasión, se trata de entrega al negro Y sí, y sí. De verdad que nosotros estamos pasándola riquísima, así que vamos a seguir pasando muy, pero muy bien. Claro que sí, con esto se quiere bailar y gozamos porque para eso estamos aquí esta noche. ¡Por eso sí! ¡Eso! ¡Gracias!